Nuevamente bienvenidos a Conexión y Ceci, un espacio que hemos creado virtual para acompañarlos a ustedes y sus familias en la decisión de iniciar una vida universitaria con nosotros. Sabemos que esta etapa es muy importante para ustedes, entonces queremos tener un espacio en el que ustedes van a poder conversar con la directora del programa, con estudiantes y egresados y resolver algunas inquietudes. Entonces, como les estaba comentando hace unos minutos, está con nosotros Magali Herrera, ella es la directora del programa de Economía y Negocios Internacionales, ella va a estar con ustedes, va a resolver las dudas que ustedes tengan. Entonces, no sé Magali, te doy paso para que podamos conversar, aquí voy a estar apoyándolos, si necesitan preguntas, si de pronto no quieren abrir los micrófonos porque los pueden abrir, las pueden dejar en el chat, aquí las podemos ir viendo con Magali. Y con Juan David Estrada, que por aquí vi que también le hace parte de la oficina de Mercadeo de Pregrado, que también nos va a estar apoyando. Bienvenida Magali, ahora sí. Gracias Paola, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a la charla de Economía y Negocios Internacionales. Yo soy Magali Herrera, directora de los programas de Economía y Negocios Internacionales y Economía. Es un placer para mí estar con ustedes esta tarde, donde les voy a contar en qué consiste y qué es el programa de Economía y Negocios Internacionales. Ahora bien, entonces déjenme proyectarles aquí una presentación que preparamos para ustedes. Básicamente, lo más importante que debemos tener para iniciar es que nosotros como universidad y como programa contamos con acreditaciones de alta calidad. La universidad cuenta con la acreditación institucional de alta calidad y nuestra escuela, donde está el programa de Economía y Negocios Internacionales, básicamente está acreditada internacionalmente por la AACSB, que nos acredita como uno de los programas que hace parte de una de las mejores escuelas de negocios en el mundo. Esta acreditación, pues básicamente representa para nuestros estudiantes oportunidades de intercambio a nivel internacional, el poder estar, continuar sus estudios también en las mejores universidades a nivel mundial. Igualmente, esto les permite estar, hacer parte de una red de egresados de las mejores universidades que los apoyan mutuamente y les permiten incursionar a mercados laborales mucho más especializados. También contamos con la acreditación de AMA, que básicamente es una acreditación para posgrado, para maestrías, entonces es importante que ustedes tengan en la cabeza que nosotros y que nuestro programa de Economía y Negocios Internacionales hace parte de estas acreditaciones de alta calidad. Miren, el programa básicamente cuenta, hace parte, comparte la misión de los negocios de la Universidad ICES y es que nosotros queremos que nuestro programa sea reconocido por la sociedad colombiana y también por organizaciones nacionales y pares académicos internacionales. Nuestro programa básicamente busca ofrecerles la excelente formación a nuestros economistas y negociadores internacionales y por supuesto, producto de su formación y de su transporte, digamos, de su aporte a la sociedad, ellos se destaquen por los resultados, ya sea en investigación o por el impacto positivo que ellos generen transformando sociedad. De esa manera, la misión del programa de negocios internacionales que nosotros tenemos en este momento es formar líderes responsables socialmente que cuenten con ese sólido conocimiento de la teoría económica y también de los negocios internacionales y por lo tanto de la gestión de las organizaciones para el desarrollo de esos negocios en un ambiente competitivo y global. Y esos profesionales, nosotros queremos que sean, por supuesto, líderes responsables socialmente y que tengan también, pues básicamente, un pensamiento crítico que les permita tener ese enfoque muy cultural, innovadores frente a las problemáticas de la sociedad y de las organizaciones. Entonces, básicamente, nuestro programa respalda eso y con esa visión que tenemos, llevamos 22 años graduando profesionales exitosos, llevamos 1856 títulos otorgados, estamos acreditados ante el Ministerio de Educación Nacional con un programa de alta calidad y esta es nuestra tercera vez, nuestra tercera reacreditación. La última acreditación que nos dieron fue por 8 años, lo que muestra que efectivamente es un programa que ha brindado esa formación de alta calidad a nuestros profesionales. Y lo que les contaba de la acreditación internacional de la AACSB como una de las mejores escuelas de negocios en el mundo. Qué más les quiero contar una cosa muy importante y es que dado todos estos logros que tenemos y básicamente esto se refleja en los resultados de nuestras pruebas a ver que el año pasado, en el 2020 presentamos, esperamos tener los resultados este año, pero básicamente el año pasado obtuvimos los resultados de las pruebas presentadas en el 2019 que nos ubican como la primera universidad. a nivel regional en las pruebas a nivel regional y la segunda mejor universidad a nivel colombia. Eso nos indica que básicamente nosotros estamos ofreciendo una formación de alta calidad a sus hijos, ustedes los que están viendo y están en esta charla en este momento. Ahora, la gran pregunta, la pregunta del millón y que muchos tienen ustedes ahí y es de qué se trata el programa de economía y negocios internacionales, qué es la economía, qué son los negocios internacionales. Pues básicamente aquí yo traigo algo que se conoce como el modelo del club circular de la economía. Así arrancamos, de hecho, uno de nuestros primeros cursos en la formación económica que es introducción en la economía y este club nos permite mostrar cómo los individuos tomamos decisiones, cómo interactuamos entre nosotros y finalmente cómo a partir de esas interacciones llegamos a primero una toma de decisiones y a unos resultados que se dan en la sociedad. Esos individuos, pues básicamente nosotros los denominamos agentes económicos y dentro de esos agentes económicos aquí les les presento las empresas. Por un lado, las empresas deben tomar decisiones y también básicamente dentro de esas decisiones hay unas preguntas estándar como qué producir, para quién producirlo, cómo producirlo. Preguntas fundamentales donde las empresas deben tomar esas decisiones. Y para tomar esas buenas decisiones, pues deben analizar básicamente cómo administrar los recursos que ellos tienen para poder llegar a producir esos bienes finales o esos servicios que quieren ofrecer a la sociedad. Y por otro lado, están los hogares que también son agentes económicos. Somos nosotros, los consumidores, los trabajadores, que diariamente tomamos decisiones. Como yo les digo a mis estudiantes, en el día tenemos infinidad de decisiones, comenzando, por ejemplo, tenemos 24 horas al día, qué vamos a hacer, cómo las vamos a distribuir, cuántas vamos a trabajar, cuántas vamos a estudiar, cuántas vamos a descansar, cuántas se dedican al ocio. Hay muchas decisiones, hay muchas decisiones, decisiones de distribución del ingreso por parte de los miembros de la familia, en qué se va a gastar. Y básicamente, pues, en esa toma de decisiones hay que tomar decisiones nuevamente asertivas y ópticas. Y dentro de esas decisiones está, como les acabo de decir, cómo distribuir los recursos de la familia. Pueden ser recursos monetarios, pero también recursos humanos, quién trabaja, quién no trabaja, dónde trabaja, todo este tipo de cosas. Y fíjense que acá, en este cuadrito, también aparecen dos aparte. Y es, por un lado, aquí en el centro está el gobierno, porque el gobierno también debe tomar buenas decisiones. ¿Y cuáles son esas decisiones? Pues la administración de sus ingresos y, por un lado, pues esos ingresos van a ser los impuestos que recauda a partir de, que recauda con los, con las, con las cargas impositivas que ponen tanto a las empresas como a los hogares. Y en esa administración de esos ingresos y de esos impuestos, y es, bueno, estos, estos recursos, ¿para qué los voy a destinar? Para política social, para hacer, para, para la coyuntura del COVID, para qué, cómo, primero, cómo administrar y cómo, a qué destino va a utilizar esos recursos. Y entonces, fíjense que ahí son decisiones fundamentales, nuevamente, decisiones que deben de tomar de cómo distribuir, no de cualquier manera, no de cualquier manera, sino de la mejor manera, de la manera óptima. Y cuando yo digo de la manera óptima, es que finalmente lo que queremos es que con los menores recursos sacar los mayores resultados. Y entonces, por ejemplo, una empresa es con los menores insumos productivos, cómo producir más, o cómo obtener la maximización de sus beneficios, o lo que se conoce también en, o lo que dicen como utilidades en contabilidad. Y tenemos, por supuesto, el sistema financiero, que también es un agente económico, y que básicamente administra el dinero, que es un recurso muy importante. Y en últimas, pues, todos estos agentes económicos que están aquí interactúan para tomar decisiones, y esas decisiones llevan a un resultado. ¿Cuál es la tarea de nosotros, los economistas, entonces? Entonces, básicamente es estudiar esa toma de decisiones, la economía, la administración de los recursos escasos, los recursos escasos que pueden ser, como les decía, una infinidad de cosas, no solo el dinero, el recurso humano, los recursos naturales, el tiempo, el dinero, los ingresos, las rentas que generan los hogares. Y en eso consiste la economía, en tomar las mejores decisiones, mejores decisiones que conduzcan a maximizar el bienestar social, por supuesto, el bienestar individual, el bienestar privado en donde se encuentren, pero a tomar esas mejores decisiones. Noten aquí, yo quiero, para terminar, y es que hay un mundo, hay un mundito acá afuera, y es que así como interactuamos en una economía a nivel nacional, pues nosotros tenemos nuestros pares a nivel internacional. Tenemos otras empresas con las que queremos relacionarnos, hay otros consumidores que quieren consumir nuestro producto, nuestros bienes nacionales. Hay un sistema financiero con el cual interactuamos también, empresas que toman préstamos en el exterior, o nuestro gobierno que pide préstamos o recibe donaciones del exterior. Y tenemos un mundo, un sector externo afuera, con el cual también vamos a interactuar y con el cual también debemos tomar esas mejores decisiones. Y administrar de la mejor forma nuestros recursos, que por supuesto son escasos porque no son infinitos, y esa escasez nos lleva a tomar decisiones. Y en eso consiste la economía, básicamente en analizar esas relaciones de producción, las relaciones de consumo, la relación de cómo atender políticas públicas también. Y también, en últimas, pues básicamente es la economía, es ese estudio de cómo la sociedad administra sus recursos escasos. Y por otro lado, básicamente la carrera está conformada por un segundo nombre que es gigante, y son los negocios internacionales. Y esos negocios internacionales, ahí lo que queremos es que nuestros profesionales sepan gestionar las organizaciones a partir del conocimiento de unas estrategias gerenciales, que implica tener conocimiento de comercio internacional, de finanzas, de mercadeo, de logística, que en últimas lleve a que las organizaciones en las cuales se encuentren trabajando o en esa empresa que ellos crean o que quieran montar, pues básicamente puedan competir internacionalmente en ese mercado, en ese mercado tan competitivo en estos momentos de globalización. ¿Qué es entonces y de qué trata la economía y negocios internacionales? Y me preguntan y quiero concluir acá, pues es una carrera única en el país, son dos carreras en una. Ustedes, miren, ustedes pueden notar que hay muchas carreras de economía y hay muchas carreras de negocios internacionales, pero usted no encuentra economía y negocios internacionales juntas, es única en el país. Y ser única en el país me lleva a decir que es la combinación perfecta, porque hace que esos economistas, esos nuestros profesionales que tienen ese conocimiento de la teoría económica y además saben de negocios internacionales y de estrategias de negocios internacionales, pues los hacen los supereconomistas. Esos son nuestros profesionales, los supereconomistas, los economistas del futuro, economistas y negociadores internacionales. Y ahora, pues, otra pregunta que a ustedes les surge a partir de eso, bueno, pero ¿dónde vamos a trabajar? ¿Dónde trabaja un economista y un negociador internacional? Pues miren, me devuelvo acá el modelo del club circular de la economía. Cualquier profesional, economista y negociador internacional puede trabajar donde quiera, donde se sueñe. Así yo le digo a mis estudiantes, cierren los ojos, ¿dónde se sueña? Ahí usted va a poder estar donde se sueña. ¿Por qué? Porque nuestra carrera es tan versátil, nos permite tener unas bases tan sólidas que nos permite comprender el mundo de tal forma que si queremos trabajar y que si ustedes quieren trabajar en el sector privado lo van a poder hacer, en una empresa lo van a poder hacer. Si quieren trabajar en una multinacional lo pueden hacer, especialmente en cargos directivos. En el gobierno, por supuesto, también, si a usted le interesa la política pública, si hay un sentimiento de pertenencia, de querer contribuir a través del sector público a la sociedad, usted lo puede hacer, puede trabajar con seguridad. Miren, un dato curioso, de hecho, si usted hace esa conlistado de las profesiones de los presidentes en Colombia, inclusive en los Estados Unidos, usted va a encontrar que la profesión de los presidentes es economista, son economistas, porque nosotros tenemos esa visión que nos permite integrar, vemos cómo realmente funciona el mundo desde el sector privado, el sector público, el sector externo, la banca, las finanzas, y esa visión, pues básicamente nos permite tomar decisiones más acertadas frente a otras profesiones o frente a otros profesionales, que no tiene esa visión global que nosotros sí tenemos. ¿Quiere trabajar en el sistema financiero? También lo va a poder hacer. Puede trabajar en el sistema financiero, puede trabajar en la bolsa de valores, puede trabajar como en cualquier organización, puede trabajar en un banco, si así lo desea. Y por supuesto, acuérdense que en este mundo, si ustedes quieren, si sus hijos quieren trabajar afuera, lo van a poder hacer con nuestra carrera de economía y negocios internacionales. Es un programa acreditado por la AFCSB, no necesita convalidar el título a nivel internacional ante ningún gobierno, porque sencillamente es una carrera internacional que nos permite estar al nivel de las mejores carreras en negocios internacionales, en las escuelas de negocios del mundo. Y con ese título usted no va a tener que hacer nada más. Usted presenta su título, acreditar y decir, nosotros le damos un certificado de que nuestro programa está acreditado por la AFCSB. Y eso es, eso es, es la carrera perfecta, la combinación perfecta, única en el país. Ahora, que quiere trabajar en una entidad no gubernamental, también lo puede hacer en un banco mundial, en un fondo monetario internacional, en un banco interamericano de desarrollo, también. Eso es lo que nos permite nuevamente, y repito, es esa versatilidad que nosotros tenemos por la visión global que tenemos de cómo funciona el mundo. Y eso es, eso es la carrera de economía y negocios internacionales, un conjunto de conocimientos económicos y, por supuesto, del entendimiento del mercado mundial y de la gestión de las organizaciones. Ahora, el perfil de ingreso. ¿Quiénes deberían estar acá o, por lo menos, que tengan una motivación para ingresar a estudiar al programa de economía y negocios internacionales? Lo primero es que sea una persona entusiasta, entusiasta de querer entender el mundo, de cómo funciona la economía, cómo funcionan los negocios, cómo funciona realmente el mundo. Y es que también tenga una actitud en el sentido de que quiera, quiera aprender, de que sea una persona innovadora, de que además no, básicamente, quiera aprender a cómo gestionar y cómo desarrollar esas capacidades de liderazgo que necesitamos como economistas. Realmente, los economistas siempre ocupamos posiciones de, digamos, puestos de liderazgo, ¿sí? Que nos implica claramente la administración de otras, de recursos humanos, en general, de cualquier recurso escaso. Mire, una condición muy importante también es eso, entender la importancia de tener una visión global de los mundos, de los negocios y comprender que básicamente hay muchos retos, hay muchos retos en este mundo, muchos retos en el tema institucional, en las organizaciones, en los gobiernos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Y la otra es que tenga interés en conocer otras culturas y aprender otros idiomas. Esta es una carrera internacional. Entonces, la idea es que durante toda la carrera, pues nosotros para hacer negocios internacionales debe haberse ese conocimiento multicultural de cómo hacer negocios en el mundo. Y así como queremos que aprendan y que tengan ese conocimiento, pues el manejo de un idioma es muy importante, como el inglés, por supuesto, pero también un tercer idioma que en la carrera ellos deben de estudiar, pues dependiendo del nivel de inglés en el cual ingresen. Miren, esta es la malla curricular, esta es el plan de estudios. Dado el tiempo, no me puedo detener mucho, pero en el chat les pido por favor que coloquen mi correo a los chicos de Mercadeo, Juan Camilo si está ahí, y por favor escríbanme cualquier inquietud, nos podemos reunir posteriormente para explicarles y para contarles más a profundidad si desean conocer a detalle cuáles son las materias que ustedes verán o sus hijos verán a través de la carrera. En grandes rasgos lo que quiero contarles es que estas líneas de formación que aparecen en el plan de estudios hace parte del currículo central que nos permite hablar de una formación integral. Nosotros no brindamos una, digamos, una formación técnica. Nosotros los economistas no somos técnicos. Nosotros somos profesionales con un conjunto de conocimientos de la teoría económica y en este caso de los negocios internacionales que nos permite ir un poco más allá. Y el currículo central nos da y les brinda, nos permite brindarles a sus hijos esa formación integral del líder que sepa no solo de economía, que sepa no solo de negocios, sino que sepa cómo funciona el mundo, que sepa sobre artes, sobre humanidades, sobre ciudadanía, que sea un buen ciudadano, que sea un ciudadano del mundo, que sea un ciudadano global. Y para eso, pues, ese currículo central nos permite prepararlos para que puedan ocupar esas posiciones de avanzada en cualquier lugar del mundo, en cualquier organización. En esta malla nosotros tenemos algo que se llama las profesionales selectivas. Y en las profesionales selectivas también tenemos la posibilidad de que nuestros estudiantes profundicen en esa área de conocimiento que ellos deseen. Entonces, si les gusta mucho más la economía, ellos pueden tomar en esas profesionales selectivas, que son estos círculos azules, que son cuatro aquí, básicamente esos círculos azules pueden tomar cuatro materias más de economía, o si les gusta mucho más el tema de... ¿Qué implican los conocimientos de negocios internacionales? Pues saber del manejo del dinero, de las finanzas, saber de mercadeo, saber, por supuesto, de la gestión de las organizaciones. ¿Qué le gustó un poco más el mercadeo? Puede haber cuatro materias para profundizar el tema de mercadeo. ¿Qué le gustó más el tema de comercio internacional? Ahí está el tema de finanzas, mercado de capitales, mercados de divisas, ahí puede profundizar. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que nuestra malla permite profundizar en esa... Y permite... En esa profundización permite que nuestro profesional, nuestro estudiante, se proyecte en el mercado laboral y como ese profesional que desea ser. Por eso les digo, sueñen, sueñen en grande. ¿Dónde quieren estar? ¿Dónde se ven? Entonces, si se ven trabajando en el sistema financiero, tome esas cuatro profesionales selectivos para profundizar sobre los conocimientos del sistema financiero. Si se ve trabajando en el gobierno, entonces tome esas cuatro lectivas de políticas públicas. Donde usted se sueñe, donde usted se vea, ahí usted puede, de tal manera, profundizar en su formación profesional que le va a permitir, en últimas, alcanzar ese objetivo. Y también, si lo quieren, esas cuatro profesionales selectivas lo pueden básicamente utilizar para adelantar el primer año de los estudios de la maestría que tenemos en la escuela, en la facultad, en la escuela de negocios de nuestra facultad. Ya sea maestría en finanzas, maestría en economía, la maestría en ciencias administrativas. Y puede salir, de hecho yo lo hice. Yo salí antes de graduarme con mi primer semestre, el primer año de la maestría. Entonces, no solo sale con su prioridad, sino que además adelanta un semestre de las materias que le permite básicamente hacer mucho más rápido su maestría, si es lo que hiciera. ¿Cuáles son las competencias entonces que nosotros queremos desarrollar y que de hecho nuestros profesionales en economía y negocios internacionales tienen? Un pensamiento crítico, eso es lo más importante. en el sentido de que como vamos a ahondar en el análisis de la toma de decisiones de los individuos, de esa administración de los recursos escasos, lo que queremos es que nuestros estudiantes desarrollen esa competencia de pensamiento crítico. Y por supuesto de perspectiva global al necesitar integrar todas estas interacciones entre los agentes económicos en un ámbito nacional como internacional. Comunicación, liderazgo en habilidades interpersonales, ética y responsabilidad social, gestión de los negocios internacionales y por supuesto análisis económico como les conté hace poco. De esta manera, digamos, el profesional en economía y negocios internacionales, fíjense que queremos destacar aquí cuatro capacidades que después de graduarse pues básicamente ellos van a estar en capacidad y es participar en la ejecución, un seguimiento de estrategias gerenciales y proyectos relacionados con el mundo de los negocios y por supuesto, entonces en esa medida poder identificar oportunidades de expansión de los negocios a través ya sea de análisis de datos, el uso de herramientas de gestión y en ese sentido cuando ellos puedan identificar esas oportunidades de expansión de los negocios pues desarrollar las estrategias de negocio en ese ambiente competitivo y global en el cual nos encontramos. Y con eso pues van a tener las habilidades para comprender a partir de la teoría económica y gestión de las organizaciones pues la dinámica de los mercados. ¿Cuáles mercados? Cualquier mercado. Si quiere trabajar en cualquier sector económico que quiera trabajar, un economista lo puede hacer. En cualquier sector económico se necesita un economista para la buena, óptima toma de decisiones. Campos de acción cuando me preguntan ¿Dónde podemos estar? ¿Dónde usted quiera? ¿Dónde se sueñe? ¿Y usted con la carrera? Economía y negocios internacionales va a poder estar en cualquier sector, en cualquier sitio donde usted se quiera realmente como profesional se quiera proyectar. Aquí hay, ustedes ven ahí en las diapositivas, en los negocios internacionales, en la banca de inversión, como emprendedor, generando empleo, por supuesto, montando su propia empresa. Como investigador de mercados, análisis de investigaciones económicas, en el mundo académico, siendo un investigador, siendo un profesor académico, universitario, también lo va a poder hacer. Estas son algunas empresas donde están trabajando varios de nuestros egresados. Ahí ustedes pueden ver esta combinación de empresa privada, empresa pública y de organizaciones como la UNESCO, como el Banco de la República, como el Banco Mundial, la Cámara de Comercio Colombo-Americana, también están ahí. Ahora, en línea con lo que decía el rector, frente a los ingresos salariales, promedio, reciben estos egresados, los economistas y negociadores internacionales de la universidad, y no se quedan atrás. La línea verde son los salarios promedio que reciben nuestros egresados frente a las otras líneas. Fíjense que en el tiempo, pues básicamente, la línea verde que son nuestros egresados, reciben en promedio salariales, ingresos salariales mucho más altos que los profesionales de economía egresados en otras universidades. ¿Cuáles otras universidades? Esta amarilla, ahí, Javeriana, Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, Universidad Libro, Universidad San Buenaventura, Universidad del Valle. Mire que la brecha no es pequeña. Mire que la diferencia no es pequeña. Básicamente, lo que indica que vale la pena la inversión que usted va a hacer, que va a hacer en su hijo, la inversión que usted va a hacer en sus estudios profesionales ingresando a la carrera de Economía y Negocios Internacionales. Porque en promedio, sus ingresos salariales van a ser muchos más altos que si usted estudiara en otra universidad o estudiara otro programa que claramente es único, como les decía, es un programa único en el país y solo lo va a encontrar aquí en la universidad. Miren el porcentaje de ocupación. Pues básicamente para el programa de Economía y Negocios Internacionales el porcentaje de ocupación es muy alto de las personas que localizamos al 95.801, 0,8%. Realmente, nuestros egresados no tienen problema en el momento de ubicarse en el mercado laboral. Nuestros egresados son apetecidos y constantemente a nosotros nos llaman a la necesidad de un egresado tuyo para esta posición. Realmente, nuestra universidad ha tejido unos lazos tan fuertes con la red empresarial que nuestros egresados realmente no presentan penurias a la hora de buscar una posición o de buscar un puesto en el mercado laboral. Ahora, ¿cómo logramos todo esto? ¿Cómo logramos que nuestros estudiantes realmente sean esos líderes responsables que generen y desarrollen esas capacidades y esas competencias que nosotros queremos? Pues nosotros durante todo el plan de estudio nosotros los apoyamos en su formación a través también de los centros académicos. Entonces, yo solo quiero dar un ejemplo de unos centros académicos aquí es uno, es el centro de apoyo para el aprendizaje de las matemáticas básicas. Todos en algún momento sentimos algún temor que entre la aproximación del estudio de las matemáticas o necesitamos la ayuda para el fortalecimiento de básicamente de aprender algún tema específico en matemáticas. Nosotros a nuestros estudiantes durante todo su plan de estudios y especialmente en las materias que implique este aprendizaje de las matemáticas ahí ellos van a tener este centro donde van a estar monitores pares como ellos estudiantes pares más avanzados y también profesores que los van a asesorar y los van a apoyar durante todo el semestre durante el tiempo que se encuentren en la carrera durante sus 10 semestres. Igual tenemos otro centro el centro de lectura escritura y oralidad para el apoyo de otras materias durante la carrera también el tema para el aprendizaje del inglés que es EL Center que básicamente ahí los apoyamos frente a ese aprendizaje y tenemos otros muchos centros académicos que nos permiten apoyar a nuestros estudiantes durante toda la carrera en marketing en Zon y en Lab desarrollo empresarial básicamente el centro de desarrollo del espíritu empresarial que ellos pueden empezar inclusive a montar su empresa a generar a pensarse en una idea de negocios inclusive antes de que se gradúen inclusive pueden hacer su práctica en su propia empresa o en su propio negocio entonces estos son los centros que nos apoyan el centro de desarrollo profesional es un centro que nos permite ubicar estratégicamente a nuestros practicantes que de hecho ese es un valor agregado en nuestra universidad y por eso esa tasa de ocupación es tan alta porque nosotros a través del centro de desarrollo profesional tengimos básicamente tenemos una red de empresas donde ellos conocen nuestros profesionales a través de nuestros practicantes y a partir de ahí muchos de ellos quedan enganchados a partir de ahí la mayoría básicamente es su primer trabajo a partir de la práctica profesional y otro tema que quiero contarles pues es el tema de las experiencias internacionales en el programa porque este es un programa internacional pues básicamente nuestros estudiantes van a estar en la posibilidad de hacer un intercambio internacional ¿qué implica hacer un intercambio internacional? pues básicamente que pueda ser un semestre afuera ¿en dónde? en cualquier lugar del mundo donde lo deseen nosotros en este momento tenemos 16 países diferentes es que tenemos convenios 45 convenios internacionales como yo les digo a los estudiantes ¿dónde se suele? dígame qué universidad quiere ir con seguridad nosotros tenemos un convenio en esa universidad y usted va a poder estar 6 meses en cualquiera de estas universidades teniendo una experiencia con estudiantes de otras de las mejores escuelas de negocios en el mundo y otra posibilidad es la doble titulación y la doble titulación es que no lo va a hacer por un semestre sino que lo va a hacer por dos semestres es decir un año un año donde ellos van a poder adelantar no es tiempo adicional de la carrera ¿sí? sino dos semestres de su plan de estudios los van a cursar ya sea en Clermont o en Montpellier o en La Rochelle y con eso pues básicamente en el momento de graduarse se va a graduar como economista y negociador internacional pero adicionalmente va a tener el título de alguna de estas tres universidades donde quiera ir entonces se va a graduar realmente va a tener dos títulos y por eso el nombre que nosotros indicamos que es la doble titulación adicionalmente a estos intercambios y estas posibilidades pues está el tema de hacer misiones internacionales que implica tener un intercambio cultural en otro país que no solo implique conocer sitios turísticos sino que básicamente nosotros aprendemos de cómo funcionan los negocios en esos distintos países tenemos dos misiones la misión Latinoamérica y la misión Europa Asia por ejemplo aquí les estoy mostrando las fotos de la última misión que realizamos en Latinoamérica que fue en Chile nosotros visitamos el Startup Chile visitamos también la bolsa de Santiago de Valores acá está ahí está la foto visitamos una empresa gigantesca una de las más grandes a nivel Latinoamérica frente al negocio de las carnes frías que salió súper ahí básicamente todo este tipo de experiencias nos permite a nuestros estudiantes que sepan de negocios a nivel internacional en los países pero además se enriquezcan con el conocimiento cultural y turístico que puedan sacarle provecho a esas visitas y a esos países esta fue por ejemplo México en el 2017 uno piensa en México ¿qué se piensa en México? entre otras cosas por supuesto el tequila fuimos a José Cuervo a ver cómo toda la cadena de producción del tequila fuimos a Bimbo partimos de vimos todo el proceso de producir por ejemplo el pantajado blanco una bolita de nada y lo vimos terminar en su bolsa empacado son experiencias que le permiten a nuestros estudiantes adquirir ese conocimiento del mundo de los negocios aquí está por ejemplo la misión internacional a Japón Taiwán en el 2019 también mire ahí está la bolsa de valores de Tokio y son experiencias que realmente nuestros estudiantes valoran muchísimo y en últimas hacen que sean los mejores profesionales como economistas y como negocios negociadores internacionales aquí hay otras Madrid Bruselas París Berlín Praga ahí hay algunas futuras bueno y pues quiero terminar contándoles que nuestra carrera nuestros estudiantes son muy activos son realmente líderes y ellos conforman han conformado unos grupos estudiantiles un grupo estudiantil que se llama EDECONI estudiantes de economía y negocios internacionales tenemos otro grupo que es la Federación Nacional de Estudiantes de Economía y quiero contarles un grupo muy particular que es un grupo honorífico un grupo de estudiantes honorífico que básicamente responde a la acreditación de la ACSB que es este de aquí el famoso Beta Camp Gamma Sigma este grupo honorífico básicamente hace parte de nuestra acreditación internacional y en él se encuentran los mejores estudiantes de la universidad en nuestra Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas ellos hacen intercambios hacen conferencias ellos van a seminarios con los otros estudiantes que hacen parte del grupo honorífico de Beta Gamma Sigma en otras universidades ahí está fíjense que ahí en Beta Gamma Sigma está el 5% de los programas top a nivel internacional en las escuelas de negocios en el mundo y esto realmente es como su nombre lo dice es un honor para nuestros estudiantes hacer parte de este grupo que no es local es internacional y por supuesto esto tiene el capítulo en la universidad dice eso ahora pues me encanta haberles contado todo esto sobre la carrera vamos a tener un espacio de preguntas no sin antes quiero que escuchemos a un estudiante a Karen que la tenemos de invitada en este momento Karen hola ahí está Karen bienvenida muchas gracias por acompañarnos el día de hoy gracias gracias a ti sí pues solamente como para comentarles a todos los padres de familia y potenciales estudiantes un poquito más sobre ya la experiencia de un estudiante yo soy estudiante de economía y negocios internacionales como dice Magali es una excelente carrera es sumamente completa es mi carrera base estoy ya terminando la carrera como tal estoy haciendo simultaneidad con mercado internacional y publicidad esta yo la inicié pues cuando se puede que sea a partir del tercer semestre nosotros podemos iniciar la simultaneidad cuando tenemos un promedio de 3-8 en adelante y pues como dice Magali o sea economía nos da como una visión muy amplia muy grande en todo lo que uno quiera y puedes trabajar en lo que quieras sin embargo la posibilidad de realizar simultaneidades te permite profundizar y adquirir nuevos conocimientos dentro de otras carreras que sean que te llamen la atención nosotros dentro de la universidad tenemos posibilidad de hacer simultaneidad con carreras dentro de la misma facultad o de otras facultades en mi caso yo elegí pues mercado internacional y publicidad eso tuvo una ventaja porque tenía muchas materias homologables entonces pues voy a salir con dos carreras en un periodo de un año de extensión nada más además pues yo también estoy realizando la doble titulación con la universidad de Clermont y como Magali mencionó pues uno puede hacer gracias a la acreditación de IACSB nosotros tenemos la posibilidad de acceder a las mejores universidades a nivel internacional en Clermont pues yo tuve la oportunidad de realizar mi planeación de intercambio desde el principio de mi carrera entonces yo dejé todas aquellas materias que tenían a periodo internacional porque efectivamente pues nos forman de una manera muy internacional en cuanto a los negocios y la economía y casi todas esas las dejé al final para poder realizarlas realmente de manera internacional y mi énfasis es internacional entonces mis prácticas todas las que son profesionales y internacionales las estoy terminando de cursar allá y pues este ya es mi último semestre y como dice Magali pues como tal somos estudiantes muy proactivos líderes la experiencia allá ha sido como que uno nota mucho la diferencia entre los estudiantes de ICC y de economía con los demás los estudiantes somos pues muy líderes tomamos liderazgo en grupos incluso multiculturales y pues también somos muy activos participé en muchas actividades dentro de la universidad que te brindan como bienestar universitario monitoreas dentro de bienestar de mercadeo y te permite pues crecer y formarte muy bien como profesional y pues se lo recomiendo muchísimo a todas las personas que quieran estudiar y ser pues un profesional destacado a nivel nacional e internacional Karen me encanta que estés compartiendo tu experiencia aquí hay un dato que me encantaría que conocieran sobre ti y es que haces parte del grupo de baloncesto de basquetbol de voleibol a qué horas practicas estos deportes a qué horas hay tiempo para no solo estudiar sino este tipo a realizar este tipo de actividades curriculares ah bueno sí uno tiene que tener mucha organización con el tiempo yo fui parte del equipo representativo de baloncesto y eso pues todos los era entrenar constantemente todos los días y es un horario establecido que te ofrece bienestar universitario entonces uno tiene que organizar muy bien sus horarios distribuir el tiempo durante todo el día pues saber qué es lo que quieres hacer entonces yo participaba en voleibol baloncesto y pues al final también estuve participando en atletismo cuando ya no podía tanto manejar de manera competitiva y adicionalmente también dentro de mi segunda carrera que es mercado internacional y publicidad también hice parte de la asociación de mercadeo internacional y publicidad donde fui coordinadora del área financiera entonces uno sí tiene la capacidad de organizar su tiempo y si es organizado y estudioso pues puede salir adelante con la carrera súper bien y de hecho inclusive mantener cuadro de honor que yo ya lo he tenido en varios semestres ¿Qué es el tema de cuadro de honor? aprovechemos a contarles a los que nos están escuchando en este momento claro que sí pues el tema de cuadro de honor somos todas aquellas personas que tenemos una nota de promedio pues igual o superior a 4 o 4.2 creo que es y pues las personas que son las más destacadas dentro de la carrera aparecen dentro de los primeros puestos de cuadro de honor y si quedan en los primeros puestos de cuadro de honor pues pueden acceder a becas súper importante me encanta me encanta eso no Karen muchas gracias por estar aquí y quiero abrir el espacio de preguntas en este momento tenemos un espacio de preguntas para los asistentes ya sea para Karen o para mí aprovechando que Karen es un estudiante actual y como ella les contó es doble titulación y además simultaneidad es decir que al momento de graduarse Karen va a obtener tres títulos tres títulos mhm y Gracias.